¡Hola gente! ¿Youtube? ¿Cómo están? Bueno, en el video de hoy les vengo a enseñar una forma de cambiarse el nombre de Roblox Sin Robux Esto me lo enseñó Dani, que se los voy a dejar aquí Y nada, él me ayudó a saber esto porque yo no tenía ni idea Así que nada, para esto simplemente vamos a necesitar un VPN, ok Aquí tenemos uno Que lo descargaríamos, por ejemplo Se los voy a dejar en la descripción, ok Lo podemos iniciar desde aquí Ok, lo podemos usar como extensión O lo podemos descargar Yo en el caso lo voy a añadir a Opera Que siento que va a ser más fácil Comprobando, ok Listo Y le damos instalar, ok O si no, ustedes pueden decidir por instalárselo, ok, en Windows Y ahora simplemente nos vamos a ir a extensiones Lo apretamos Le damos iniciar, ok Esto lo vamos a saltar Y vamos a buscar conectarnos en Alemania, ok Tenemos que conectarnos a Alemania Que es German, este, ok Y nos conectamos acá Ok, nos estamos conectando ahora mismo Y listo Estamos conectados a Alemania Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar la página Como pueden ver el internet va muchísimo más lento Porque pues como que estaremos conectados allí Y se tarda mucho más Así que nada Ahora Bueno, si le sale esto le dan a aceptar Le damos a configuración Como pueden ver va súper lento el internet así Pero Es la forma que tenemos de hacerlo Como pueden ver Aquí arriba sale Nombre de visualización Y si le damos a cambiar Es gratis Y nos podemos cambiar el nombre cada 7 días, ok Yo por ejemplo Ahora me voy a poner Ok Nos podemos poner el nombre que queramos creo O sea Si ustedes se quieren poner mi nombre O no sé A ver Si yo me quiero poner el nombre de otra persona Pero en sí nos podemos poner el nombre que queramos A ver Bueno No lo acepta Porque lo toma como inadecuado Pero se podría Así que en este caso Me voy a poner así por el modo mínimo Y una vez hecho esto Deberíamos a Guardar Ok Y listo Nombre de visualización Ahora le vamos a perfil Y como pueden ver Aquí está Es como tipo de Instagram Y el nombre te lo puedes cambiar cada 7 días Así que Nada gente Era esto el video Y espero que les sirva Que se pueden cambiar el nombre como quieran Y Adiós Recuerden Usar el VPN Ok Si no No les va a funcionar Pero nada En todo caso Pueden venir a ver a mi perfil Y van a ver que no es mentira Porque gente Me rimpió el internet Con hacer todo esto Miren Supongo que el internet Ya va a volver Y En todo caso A ver A ver Si se vuelve a abrir Lo grabamos Si no Ni modo Ay si se abrió Si se abrió Bueno ahí les muestro gente Esto es épico Como pueden ver en las listas Nos vemos así Y aquí Nos vemos así Así que nada gente Con esto me despido Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!